Oiga, le voy a hablar de algo muy serio en este momento, ponga mucha atención, ya lo estamos tuiteando, ya lo estamos poniendo en redes sociales hace unos minutos, aquí en el Boulevard García de León, muy cerca del Boulevard García de León, en una de las calles que se encuentran bifurcando, en el Boulevard García de León, nos percatamos de que las personas que se encuentran, que se han dedicado a robar y hacer muchísimo daño aquí en la zona, porque aquí es un robadero de carros, en esta zona de las Chapultepec y del Boulevard García de León, brutal, asqueroso, o sea, mucha gente que viene los domingos en la mañana aquí a las tortas ahogadas, que están por el Boulevard García de León, que dejan su auto, que van en la noche a los santos, etcétera, se los cristalean, pero en absoluta impunidad, absoluta impunidad, o sea, eso es increíble, no lo puedo creer, de verdad se lo digo, pero ya pudimos darnos cuenta de el auto que están utilizando estas personas, ya está en nuestra cuenta de Facebook de Frecuencia Informativa Libre, es más, esto yo ya lo envíe al Twitter de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno del Estado de Michoacán, de la Procuradora y de la Procuraduría General de la República, ya está, por favor, si usted ve este auto y si ve estas personas, repórtenlos, porque les puede robar, las placas de este auto son MZD, MZD 3178, placas del Estado de México, es un Golf Blanco, es un auto Golf Blanco, placas del Estado de México, MZD 3178, ponga mucha atención si está en Morelia y ve este auto, porque arriba van una bola de rateros méndigos, tenga precaución, porque pueden ir armados, ahí está, platíquenlo, ya está en redes sociales, hay que darlo a conocer y cuidarnos todos, también, si lo ve merodeando por ahí cerca, mejor no se separe de su auto. Cuidado, ya lo están retuiteando, hasta este momento ya van 12 personas que lo han retuiteado, así que ya estamos llegando a miles en este momento. Esto es Frecuencia Informativa Libre. ¡Gracias!